La charla va en el marco de la carbono neutralidad en Costa Rica. Es de antemano que esto es algo voluntario. Las empresas han tomado la iniciativa en forma voluntaria. Los bosques, así como las plantaciones forestales, tienen gran influencia sobre el cambio climático, principalmente por su capacidad de alterar el nivel del óxido de carbono presente en la atmósfera y esto queda almacenado en la madera, las hojas y el suelo, siendo considerados un de los que nos acuerdan de carbono. Esta lamita es para ilustrar que tenemos carbono en ramas, ramitas, hojas, carbono poste y carbono praxis y suelo. Entendemos que la utilización o secuestro de carbono es un proceso bioquímico mediante el cual el CO2 atmosférico es absorbido y fijado por la biomasa vegetal como resultado del proceso de la motocicleta. Entendemos que nos hablamos de biomasa forestal, que está constituida por las hojas, las ramas, el tronco y las raíces de los árboles y al músculo de un sistema forestal, forestal, ya sea un bosque natural, una plantación o el sistema forestal, lo que transforma la energía radiante del sol en energía química a través del proceso de la fotosíntesis y si se fija el CO2 que la motocicleta. Para determinar la biomasa hay varios métodos, tenemos el método destructivo que es el más fácil para llegar a un árbol que consiste en cortar el árbol, hacerlo en trocitos y llevarlo a un secado y tener el peso que sería la biomasa. Aquí se ve algo completo, justo y inclusive se saca. Trata de recarregir todo el contenido de las raíces para tener el conteo y el peso. Y están los métodos indirectos que es la determinación de volumen del árbol, el uso de sensores remotos e imágenes de la vida. Resumiendo los métodos destructivos, tenemos el árbol, el volumen, biomasa ya seca y el producto que ya el carbón en toneladas. Para medir el volumen del árbol utilizamos variables como el diámetro, este se mide directamente usando instrumentos como cinta diamétrica, por círcula, están también las barras telescópicas. El diámetro, por una norma de asometría, se mide a 1.30 del suelo. Con el diámetro, tenemos el área basada, que sería el diámetro al cuadrado, por y cuartos. La altura es otra de las variables que necesitamos para el volumen. Y la altura se estima. Hace un rato dije, paralo, me equivoco. Instrumentos, usamos la vara graduada, el clinómetro y los isómetros. Y se mide la altura. El problema con la altura es que en plantaciones muy cerradas, en bosques, es muy muy difícil de medir. Para hacer el cálculo de biomasa, usamos esta fórmula, diámetro al cuadrado por pi cuartos. El factor de forma es un, que usamos para, el árbol no es completamente cilíndrico. Entonces es para darle una forma cilíndrica al árbol. El factor de forma, por lo general, viene por especie. Se considera también la altura, el peso específico, eso es para cada especie. Para esto hay tablas en la literatura, donde vienen por especies y hasta por, dependiendo de algunos países. El factor de expansión de la biomasa, esto que tomamos en cuenta. Lo que son la biomasa aérea, perdón, todo lo que son las ramitas y las hojas. Y el factor de biomasa de raíces, que varía de 1.5 estos factores, van de 1.5 hasta 2.5, dependiendo de la especie, la edad y el dámetro cronel. El carbono, tenemos la biomasa, para pasarte de biomasa a carbono. El carbono es el 50% del peso seco de la madera. El carbono, entonces se multiplica el dato de biomasa por el .5, que sería el factor de carbono. Y lo obtendríamos ya en términos de, ya no de biomasa, sino en términos de carbono. Igual, necesitamos ponerlo todo en términos de CO2. Entonces, con el peso molecular de CO2, que es 3.67, obtenemos el factor de 3.67. Entonces, multiplicamos el carbono por esto y nos da, ya no tenemos el término de CO2. Ya vimos los datos que tenemos que tomar en campo y todo. Entonces, aquí tenemos un plano, una finca geodiferenciada, porque necesitamos hacer el muestreo para obtener los datos. Entonces, con métodos estadísticos, definimos el muestreo, qué intensidad de muestreo se va a hacer para obtener la información. Entonces, contamos, ya sabemos las parcelas, cuantas parcelas se van a montar. Pero también, antes de ir al campo, con la georeferenciación del plano y con la ayuda de fotografías aéreas o imágenes de satélite, podemos tener una idea de la composición de las plantaciones. Esta es una plantación y también podemos corroborar el área, el área de las plantaciones. Entonces, aquí tenemos en el campo, ya sabemos qué vamos a medir, cuántas parcelas vamos a montar, dónde las vamos a montar. En este caso son parcelas circulares, con un radio de 12.6 metros, para un área de 500 metros cuadrados. Dentro ya de la parcela, medimos todos los árboles, pero los árboles, el centro de parcela debe quedar georeferenciado. Para lo cual tomamos en punto GPS, los árboles deben quedar identificados y marcados. Estas son parcelas permanentes porque van a tener mediciones periódicas. Entonces, todo debe quedar bien identificado en el campo. Ya con los datos de campo, la fórmula de carbono, esta fórmula fue implementada por Ricardo Rousseau, de la unidad de carbono reúntico de la Universidad del Trópico Humberto. Y tenemos aquí esto, aplicamos la fórmula. En las parcelas que vimos anteriormente, esta es una tabla, no sé, no... Es probable que no se vea bien, no están. Entonces, aquí tenemos todos los árboles de la parcela, los datos de campo, y aquí tenemos la cantidad de toneladas de CO2 por parcela. Es importante, cuando hablamos de compensación, tenemos la diferencia... Hablamos de remociones en un tiempo específico. Entonces, tenemos un T1 y un T2. El T1 es la fecha en que se realiza o el año hace, donde se hace la primera medición. Y el T2, en la segunda medición, en años, por lo general se hace, se ha estado haciendo un año. Un año es la diferencia, entonces. Aquí tendríamos que el incremento, el incremento de remociones va a ser la diferencia del carbono en el T1, menos el carbono en el T2 entre el T1 y el T2, por lo general es uno. Ahora voy a comentarles cómo la organización, o qué tiene que hacer la organización para optar por la carbono neutralidad. Entonces, entendemos por organización que la compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinada de ella, sea o no sociedades públicas o privadas que tienen sus propias funciones de administración. Cuando una empresa, como lo mencioné en Costa Rica hasta ahora, esto es voluntario, cuando una empresa decide que quieres optar por la carbono neutralidad, ellos tienen que formar un equipo dentro de la empresa. Entonces, pueden contratar personas de gestión o pueden montar un equipo dentro de su propia empresa. Este equipo tendrá la responsabilidad de llevar el sistema de gestión de CAY, los registros, documentos, la disponibilidad de recursos y tienen que estar capacitados. Entonces, tienen que recibir capacitación en lo que respecta a cómo se lleva toda la fe en la contabilidad de gastos de gestión de madera. Entonces, hay que implementar todas las tres normas, la ISO 14.064.1, es una norma internacional. Aquí, esta norma que le va a indicar a la empresa los requisitos para optar por la carbono neutralidad. Aquí dice que se requiere de la aprobación de alta gerencia porque la empresa tiene que dedicar mucho tiempo y dinero a esto. El equipo tiene que estar dedicado tanto a incapacitación como a estar llevando toda la documentación. Entonces, la gerencia tiene que estar muy involucrada en este proceso. Las emisiones al aire realizadas por una organización pueden provenir directamente de las actividades e instalaciones de una organización o ser ocasionadas indirectamente por el uso de fuentes de energía. Las normas involucradas en este proceso es la ISO 14.064.1, la ISO 14.064.2 y la ISO 14.064.5. En esta es todo el diseño del inventario de game. Esta es una norma que lo que habla son de los proyectos de emisión o proyectos de remoción. En este momento en Costa Rica no se está usando porque no hay un ente acreditado para validar o verificar proyectos. Con la ISO 14.064.3 es con la cual el ente verificador se orienta para realizar la verificación. Y estos son más que todos los requisitos que debe cumplir la entidad verificadora. Tenemos que los game son componentes graciosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que absorben y emiten radiación y multitudes de onda específica según un protocolo biótico. Aquí son algunos de sus gases. Dentro de las emisiones netas de carbono hay emisiones directas y emisiones indirectas. Dentro de las actividades directas decimos que son las que son controladas por la organización, por ejemplo, el uso de combustible fósil. Las indirectas son emisiones de game que provienen de la generación de electricidad, calor o vapor de origen externo consumido por la organización. Y hay otras emisiones indirectas que son consecuencia de las actividades de la organización, pero se originan en cuentos de game que pertenecen o no son controladas por otras organizaciones, por ejemplo, el transporte de productos, materiales, personas o residuos por la organización de game. Como les mencioné, todas las emisiones tienen que estar en términos de CO2. En este caso, lástima, no se nos ve bien. Los factores de emisión son dados por el Instituto Meteorológico de Costa Rica. Los que no están acá se pueden usar los que están reportados por el IPCC. Entonces, aquí tenemos lo que es el sector de energía, lo que es combustible, metano, lo que son los animales, lo que es el metano, lo que son las excretas, y en la parte agrícola, por lo general, es el fertilizante, por nitrógeno. Entonces, todos esos gases tienen que quedar todos en términos de CO2. Para que una empresa, una organización sea carbono neutro, la resga de sus emisiones menos sus reducciones, menos las remunciones o compensación, tienen que ser igual a ser. Por norma, hay que reducir. No es que podemos emitir y después compensamos y todo el mundo es contento. Hay que reducir. Entonces, para la reducción de la organización debe extrañar un proyecto de reducción con un objetivo claro y con una meta definida. Por ejemplo, reducir el consumo de energía eléctrica mediante la implementación de paneles solares. Y puede compensar o remover la remoción en bosque con una acción dirigida, o sea, la establecer una plantación. La compensación es una acción dirigida, área de remoción, lo que parece a la organización. La organización puede tener sus propias áreas de plantaciones y tener sus propias remociones. Cuando la empresa tiene sus áreas de plantación, decimos que remueve. Pero cuando lo hace en plantaciones que no están dentro de esa organización, decimos que se compensa. Si yo tengo una finca, yo no puedo vender el carbono, porque el único de Costa Rica que puede vender el carbono es con la finca. Entonces, yo no puedo, si una empresa X quiere comprarme mi carbono, yo no se lo puedo vender. Entonces, aparece en la norma lo que se define como una acción dirigida. Eso quiere decir que la empresa puede obtener el carbono de una finca que esté fuera de sus alcances, pero aquí se haría en forma de arrendamiento. Yo dueña de la finca le abriendo a la organización el área donde puede obtener la cantidad de toneladas de carbono que requiere compensar. O bien, la empresa también puede hacerlo mediante la compra de unidades de licencias de carbono a Juan Apipo. Una vez que la organización tiene toda su contabilidad y todos sus registros y todo listo, contrata una auditoría interna. Si la auditoría interna roja y todo está bien, la organización hace una declaración de carbono neutralidad. Hace esta declaración y contrata a la empresa acreditada por el ECA para hacer la verificación, que es una verificación de tercera parte. Este es un proceso sistemático, independiente y documentado para la evaluación de una declaratoria sobre gay frente a los criterios de verificación acordados en la norma 14.064.1. Se verifican los procesos de recolección de información con ustedes de los mismos y representatividad y certeza para todo lo que son las metodologías y las normas involucradas. Si la verificación no arroja no conformidades, entonces la entidad verificadora hace una declaratoria de verificación de carbono neutralidad. del sistema de información de la organización y sus informes de emisiones menos reducciones menos reducciones. Y se le acredita la carbono neutralidad. Y se le otorga el sello de carbono neutralidad. El uso de ese sello le da a la empresa la posibilidad de usarlo en propagandas. Pero también hay que tener cuidado de parte de las empresas. Por ejemplo, una empresa arrocera tuvo una declaración de carbono neutralidad. Entonces puso en la etiqueta arroz, carbono neutro. Lo cual es incorrecto porque todavía no hay una norma para verificar el producto. Lo que es carbono neutro es el proceso. ¿Por qué? Porque cuando la bolsa ya está con el arroz, está empacadito y sale al mercado, la empresa no tiene control de ese arroz. Entonces lo que es carbono neutro es el proceso.